La verdad estamos muy satisfechos, contentísimos con esta obra, agradeciéndole inmensamente al doctor Alfonso del Haas porque en el 2021 se inauguró la del Parque Tapia y de una vez le tiramos la pelota al doctor, mire el parque principal de nuestro barrio y se cumplió. A pesar de que el terreno tenía bastante tiempo en hacer una intervención, incluso se dice que nunca de este tamaño, por eso se agradece a toda la administración distinta porque fue una remodelación total que va a permitir que las diferentes familias, no solamente el barrio, el castillo, la comuna 4, sino el distrito en general y sus alrededores vengan a disfrutar de este espacio. ¡Gracias!